No es inadmisible que podamos tener un grupo de empresas o empresarios que se denominen sindicatos y que como tal actúen en libre comercio, la libertad de contratar, la democracia, no es solamente un conjunto de normas para elegir, sino también el disfrute pleno del ejercicio de las libertades individuales y comerciales. Gracias. Gracias.